Estamos con expertos que nos ayudarán a conocer las funcionalidades que estarán disponibles en nuestro EBA. Primero está aquí Diego Galvis, quien nos va a ayudar con la herramienta ALI. Esta herramienta es un convertidor que permite generar versiones accesibles de los archivos de cada asignatura según sus necesidades. Tenemos braille, HTML, EPUB, audio, entre otros. Y también nos acompaña Antonio Sistak, que él nos va a hablar sobre la herramienta ReadSpeaker. Este es un lector de pantalla que convierte el texto a voz en cada una de las secciones de nuestro EBA. Asimismo, cumple el rol de asistente de aprendizaje, brindando comodidad y conveniencia a la hora de estudiar y comprender los contenidos. Por lo tanto, estamos seguros que estos nuevos instrumentos van a aportar mucho en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Con esto, les queremos dar la bienvenida a esta capacitación y esperamos que sea de gran utilidad. Por lo tanto, vamos a dar inicio. Sí, Andréita, muchas gracias por esas palabras introductorias. De verdad, muy bien sentidas. Agradezco esa introducción. De mi parte, pues, también darles la cordial bienvenida. Ya Andréita nos puso un poquito en contexto. Nos supo indicar que, pues, el motivo de esta reunión esta mañana es poder compartir con ustedes y socializar el plan piloto de accesibilidad que, como vicerectorados, tanto de modalidad a distancia y presencial, pues, se ha venido trabajando en coordinación con el Comité de Accesibilidad, cuyo propósito es brindar a ustedes herramientas que puedan simplificar su trabajo del día a día a la hora de hacer uso del entorno virtual de aprendizaje. Ya nos habló un poquito de lo que es ReSpeaker. Es una herramienta que permite convertir el texto de nuestros cursos en audio. También nos comentó lo que es Alive, que permite validar la accesibilidad de los recursos del curso y, a su vez, permitir formatos accesibles alternativos. Ya, en breve, escucharemos de cada uno de los expertos cuáles son las bondades de cada una de estas herramientas. Vamos a empezar con Ruiz Pique, que nos acompaña también a Antonino desde España, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y, pues, luego escucharemos de Diego Galvez. Entonces, estará Brigitte Vaquero en este sentido, también comentándonos un poco de las ventajas de esta herramienta Alive. Bueno, aquí hemos hablado de lo que es accesibilidad, pero no sé si es que algunos de ustedes conocen este término. ¿Qué es accesibilidad? ¿A qué nos referimos? Y es importante, pues, mencionar o dimensionar esta palabra. Sabemos que al hablar de accesibilidad, pues, estamos hablando de esos elementos que permiten mejorar el acceso y uso de un sistema, de los contenidos y todo lo que esto implica dentro del curso, beneficiando, pues, de manera tal a todos los usuarios, garantizando, pues, experiencias de aprendizaje mucho más inclusivas. Cuando dije que va a mejorar el uso, pues, hablábamos de la usabilidad. Ya sabemos que la usabilidad, pues, hace más simple la realización de actividades o el uso de un sistema. Y cuando hablamos, pues, de experiencias de aprendizaje para todos los usuarios más inclusivas, hablamos de elementos de inclusión. Y ya sabemos que la inclusión es un derecho que está garantizado en la Constitución de nuestra República, y más aún en los artículos del SES, donde se nos indica, pues, que cada institución de educación superior debe garantizar la inclusión de sus estudiantes, indistintamente de sus condiciones sociales, físicas y demás. ¿Sí? Entonces, para resumir, podemos decir que un sistema en sí, no podemos decir que es 100% accesible o que es accesible como tal, sino que está orientado a alcanzar la accesibilidad de manera tal que este puede ser usado por la mayor cantidad de personas, indistintamente de su condición o discapacidad. Yo creo que con esto ya podemos tener un poco más claro a lo que nos referimos cuando hablamos de accesibilidad. También es importante mencionar, y no quiero que se me escape, que la accesibilidad como tal ha ido evolucionando, a tal punto que hoy en día hablamos de un concepto que se nos menciona, que es el diseño universal. Entonces, ¿qué es el diseño universal? Es el hecho de poder realizar nuestras tareas del día a día mediante productos, servicios o entornos mucho más sencillos de usar por todas las personas sin ningún mayor esfuerzo requerido. Entonces, esto como para que podamos dimensionar, vuelvo y repito, el tema que se va a abordar en esta mañana. Y ahora sí, pues, quisiera dar paso a Antonino Sistak. Este, Antonino, pues, este es el gerente de ReadSpeaker, quien nos va a comentar este producto o esta solución. Antonino, te doy la palabra en este momento. Tienes todas las posibilidades para compartir pantalla en caso de que lo requieras. Muchas gracias, Luis Eduardo, y muchas gracias, Andrea, por la presentación. Bienvenidos a, pues, bueno, gracias por darme la oportunidad de introducir esta herramienta. Espero que sea para satisfacción, ya no solamente del cuerpo docente de la universidad, sino, pues, por parte especialmente de los estudiantes y estudiantes en general, que como muy bien ha descrito Luis Eduardo, no solamente aquellos con necesidades especiales, sino potencialmente cualquiera de los estudiantes que, pues, que en muchos casos están en este momento estudiando en línea con todo el tema de la, pues, de la era COVID, que es la nueva era, especialmente en el ámbito de aprendizaje. Voy a hacer una brevísima presentación para poner un poco en perspectiva el servicio, si te parece, Luis Eduardo, y luego hacemos la parte de, por supuesto, de revisión del servicio como está integrado en vuestro Canvas. Entonces, si me deja, a ver, voy a presentar la pantalla. Y aquí está. Espero que se esté viendo. Y también, Andrea lo comentaba, es un tema de accesibilidad. Radio Speaker viene desde siempre, se lanza en el 99 en Suecia, y, bueno, pues, hemos ido creciendo por todo el mundo. Viene del mundo de accesibilidad, pero de allí hemos visto cómo está realmente teniendo un impacto muy importante para mucho tipo de usuarios, y ya no solamente es accesibilidad, sino, pues, que es conveniencia, es comodidad, es apoyo y herramienta de apoyo al aprendizaje, y como bien también ha nombrado Luis Eduardo, pues, diseño para todos. Entonces, la voz es una tendencia. En este momento, pues, está de moda. Nosotros llevamos 20 años defendiendo la voz, y, bueno, pues, seguimos en ello. En este momento se está utilizando, pues, desde los smartphones, los tablets, y, por supuesto, los altavoces inteligentes, que son pura interacción de voz. Nosotros, pues, estamos en proyectos tipo el que tiene Telefónica, que es un asistente tipo Alexa, y que utiliza nuestras voces para la lectura de... O sea, para poder escuchar, acceder a contenido, a descripción de programas de televisión, a descripción de... en los ámbitos puramente, pues, cinematográficos, etcétera, etcétera. Y también proyectos muy interesantes, como este, en el que tenemos, pues, una especie de mayordomo inteligente, que lanzó MSF, y que tiene... bueno, pues, da información a los pasajeros de cruceros, que probablemente en ese momento estén todos en puerto. Hacemos voces para robots, tanto robóticas como no robóticas. Algunos de estos robots incluso han subido al espacio. Y, bueno, pues, de algún modo, la parte institucional no se ha utilizado desde siempre, pero el sector educativo, y en todos los niveles, pero especialmente interesante en el ámbito universitario, pues, está teniendo... pues, es donde mayor impacto estamos teniendo en este momento. Algunas estadísticas, por poner un poco en perspectiva esta necesidad. Datos de Estados Unidos, 18% de la población tiene algún tipo de dificultad en el acceso a la información. Muchos de ellos, de hecho, ni siquiera comunican estas necesidades especiales a la universidad. Y si lo comunican, los profesores en muchas ocasiones ni siquiera son conscientes de ellas. Esto es un estudio que hicimos con la Universidad de Barcelona, en la que, sorprendentemente, porque de alguna forma fueron los propios... el propio colectivo que estaba haciendo el estudio quien se llevó la sorpresa, uno de cada cinco estudiantes de primer año de carreras de ciencias sociales estaban, pues, confesando, de algún modo, que tenían problemas para concentrarse para la lectura o para comprender lo leído. Nosotros no fomentamos que no se lea, porque el texto siempre va a estar allí, pero sí que planteamos el que poder complementar ese texto con otro tipo de contenidos. Dos terceras partes, estos son datos de Macro Hill en Higher Education, dos terceras partes de los estudiantes, pues, ven la movilidad y la movilidad también es una de las razones por las que se utiliza mucho el audio. Poder leer en una pantalla pequeña, pues, supone un esfuerzo. Para mi vista ya supone un esfuerzo, pero para los estudiantes, cuando están en movimiento, cuando están haciendo otra cosa, pues, poder escucharles viene muy bien. Y, bueno, pues, el 60%, que probablemente vales mucho más, utiliza el smartphone para estudiar. De manera que, en realidad, pues, cada uno tiene y accede al contenido de forma diferente y aprende de forma diferente. La norma, y ya también lo decía Luis Eduardo, la accesibilidad no cubre todo, es necesaria de manera orgánica, pero incluso lo más accesible, la misma norma lo dice, no da cobertura especialmente a las discapacidades o las necesidades especiales relacionadas con el aprendizaje. Y, bueno, esta es la nueva versión, que de alguna forma plantea exactamente lo mismo. Y el diseño universal, me lo voy a saltar porque también Luis Eduardo lo ha planteado muy bien. En el ámbito de aprendizaje, pues, se basa en tres columnas, que realmente lo que motiva es a mostrar el contenido en el mayor número de modos posible para que llegue al mayor número de estudiantes posible. Las ideas técnicas ayudan en este ámbito porque están haciendo que nos den una forma de acceso que el contenido de sí, por sí, quizá no tiene. Y, bueno, pues, una persona ciega va a tener, y va a tener que seguir utilizando su lector de pantalla, pero hay otra serie de colectivos que realmente no lo tienen. Aquí estamos viendo, por supuesto, no es la voz de Abraham Lincoln, es una de nuestras voces, pero él era una persona que leía en voz alta y estaba beneficiándose de ese enfoque bimodal, ver el contenido mientras se escucha y consideraba que recordaba mejor y que comprendía mejor la información. Y esto es algo que está científicamente probado y que ayuda a muchísimos colectivos. Pues, estudiantes con dificultades de lectura, con discapacidad intelectual, con baja visión, que necesitan herramientas de zoom o de alto contraste, personas con dislexia y otro tipo de colectivos que realmente les está viniendo muy bien. Por supuesto, para cualquier enfoque de aprendizaje, especialmente aprendizaje de idiomas también, y como herramienta de apoyo al aprendizaje. Y por tema de comodidad multitarea, mientras estás haciendo deporte o haciendo actividades que no te permiten fijar la vista. Bueno, nosotros planteamos un servicio que ahora les voy a mostrar. Esto es el Canvas y esto es un curso de prueba, un curso de ejemplo, en el que, bueno, pues, se van a encontrar nuestro botón, el botón de ruido speaker. Entonces, aquí lo que hace es activar el botón. Esto se puede, pues, mover al sitio que más le convenga tanto al estudiante como al profesor. El profesor también le puede venir bien en un momento dado escuchar información. No es simplemente con un clic Está leyendo el texto alternativo. Está leyendo aquí. La asignatura de expresión oral y escrita corresponde al primer ciclo de estudios regulares de todas las carreras que la Universidad Técnica Particular de Loja mantiene en su modalidad abierta y a distancia. El propósito general de esta asignatura es el de contribuir a mejorar la expresividad oral. Lectores de escritura a través del... Entonces, como se ve, no solamente se escucha, sino que está habiendo un apoyo en este enfoque bimodal que estábamos diciendo y que ayuda, pues, de manera importante a muchos colectivos. Colectivos con una discapacidad visual o con dislexia está ayudándole a mejorar esa comprensión, como hemos visto. Tenemos, pues, funcionalidades añadidas que están, pues, colgando también de la herramienta y que permiten, pues, algunas cosas más. Pues, el usuario, el estudiante puede acelerar o hacer más lento la lectura, activar o desactivar el efecto resaltado que han visto, cambiar también los colores y, bueno, pues, incluso, como hay contenidos que se pueden ver en modos diferentes, pues, se puede plantear modos de alto contraste, por ejemplo. Vamos a poner aquí un amarillo sobre negro y con otro tipo de letra a lo mejor, pues, que nos guste más y con un tipo de letra también un poco mayor y, bueno, pues, algunas cosas adicionales como que el scroll, como han visto, pues, la pantalla, el texto se va moviendo solo. Entonces, está permitiendo también la posibilidad de seleccionar el idioma de lectura y, incluso, poder escuchar la información que queda bajo el ratón o que queda en una pantalla táctil que se pulsa sobre ella. Entonces, esto es una funcionalidad que es leer párrafos bajo el punto del ratón. Está también la visibilidad de texto mejorado que ayuda a los lectores de escritura a través de la redacción de cualquier escrito de manera que el estudiante sea competente en el conocimiento y uso de... Aquí se nos ha... Vamos a... Permítanme. El propósito general de esta asignatura es el de contribuir a mejorar la expresividad de los lectores de escritura a través de la redacción. Entonces, realmente se muestra o a demostrarse una visibilidad con el texto mejorado en la parte de abajo que también va siguiendo el efecto. Yo creo que me está haciendo el navegador un poco una... Entonces, la parte de... que hemos visto antes en la que estamos mostrando la información del curso con una solución de alto contraste y que, bueno, pues permite que incluso alguien que no quiera en ese momento escuchar sino leer pues pueda utilizar también esta... y a partir de ahí por supuesto también se va a poder escuchar la información. Está leyendo desde el principio. Aquí se puede ampliar o disminuir la letra directamente. Bueno, estas son funcionalidades que realmente le sacan mucho partido también los estudiantes. Y luego ya como complemento pues tenemos la posibilidad de una máscara de pantalla que da el enfoque de centrar la visión en el contenido. Vamos a hacer incluso esto más grande. A ver cómo me deja disminuir también. Y esto de algún modo pues hay muchos estudiantes que necesitan esa concentración. Utilizan una regla a lo mejor sobre el papel y aquí les estamos dando también la posibilidad ya no solamente de escuchar sino de leer de manera más cómoda. Se puede traducir también en diferentes idiomas e incluso buscar una información el significado de una palabra. entonces de hecho si el estudiante selecciona pues también puede escuchar este contenido. Para que el estudio sea más efectivo revise el plan docente de la asignatura plan de estudio pero esto va vamos más allá entonces aquí estamos realmente mostrando y permitiendo escuchar de diferentes modos el contenido de la de la asignatura el propio contenido troncal de la asignatura. A partir de allí y bueno pues con nuestros socios de Alay que también utilizan Read Speaker para la parte de audio podemos estar incluso generando y ayudando también al acceso a los a los documentos entonces hay un módulo que queda de algún modo activado funciona por LTI de manera que no es necesario hacer nada por parte del estudiante simplemente se accede al módulo y se crea directamente y automáticamente una cuenta una cuenta de estudiante aquí hay una pequeña introducción al servicio y aquí lo que se plantea es el que se pueda escuchar el propio contenido que el estudiante está queriendo generar con lo que el estudiante puede crear aquí un nuevo texto y escribir cualquier información aquí a ver si me deja puedo escribir por lo tanto también escuchar y algunas funcionalidades añadidas de formateo del texto que se está preparando de este modo incluso estudiantes que precisan el apoyo también no solamente a la lectura sino a la lectoescritura les está dando la posibilidad de escuchar lo que ellos escriben y les está dando la posibilidad de corregir errores que quizá simplemente leyendo no serían capaces de hacerlo hay algunas otras herramientas pero lo que yo también quería aquí mostrar es la posibilidad de cargar documentos entonces aquí si nos vamos pues seleccionamos esta voz cargar en la carpeta raíz y este documento que hemos a ver como nos llega deberíamos tenerlo aquí entonces lo cargo directamente y lo subimos entonces a partir de allí este documento está disponible en la propia biblioteca del estudiante y le va a permitir acceder pues en diferentes en diferentes modos pero le va a permitir escucharlo guión literario título del curso título del módulo docente actividad pantalla recursos que observamos en pantalla video barra láminas barra audio tiempo sugerido incluso bueno pues algunas funcionalidades pues muy interesantes como pues el alto contraste también un modo de alto contraste que que permite pues como bien han visto el texto se escuchaba bien pero incluso pues se veía en una en un en un tamaño más pequeño aquí incluso accediendo por ejemplo desde desde una pantalla de un de un tablet o un celular pues va a poder leerse esta información correctamente y ya no solamente esto sino que da posibilidades pues algunas posibilidades añadidas como la posibilidad de hacer marcado de información de manera que pues podemos hacer un resumen seleccionar lo importante que consideramos que es estoy haciendo algo un poco aleatoriamente pero incluso por recuperar un resumen de esa información que hemos esto incluso sirve como modo de no solamente para estudiar sino también para investigar aquí nos lo ha ordenado de porque pues no lo he marcado bien pero pues lo podría organizar de manera que no fuera por color sino por posición en el texto lo cual pues nos da un resumen todavía más específico y esto pues sirve incluso para tomar notas para investigación sirve para recordar y marcar porque te viene perfectamente viene perfectamente marcado el documento de origen en el que en el que en el que estaba y además también hay pues una una funcionalidad de notación de manera que ya no solamente es la información que está escrita la que queramos la que podamos de algún modo reflejar sino que pues podemos decir no pues esto quiero destacarlo y además esto entra para el examen escucha incluso entra para el examen ok y aquí queda guardado de manera que bueno pues los estudiantes que incluso tengan dificultades pueden utilizar esta herramienta para preparar sus propios trabajos para rellenar ejercicios o directamente preparar los papers que se les se le mande desde las diferentes asignaturas y a partir de allí guardarlo incluso presentarlo al al profesor y bueno pues hay algunas funcionalidades añadidas en el que pues yo puedo por ejemplo tomar una una un documento que yo he tomado he hecho una foto o he escaneado y convertirlo en texto directamente entonces vamos a ver como yo tenía aquí algún ejemplo por ejemplo este este documento es es un documento de origen solo es una foto lo vamos a leer en español lo pasamos a la carpeta raíz lo ponemos como documento de solo lectura para ver el diseño original del documento y ahora mientras lo hace voy a mostrarles como este documento en origen es una simple foto como ven esto tiene no tiene no tiene posibilidad de seleccionar texto es una foto y sin embargo en si me voy a la biblioteca me va a permitir acceder a este documento perfectamente elegible elegible exactamente procesamiento paralelo septiembre de 2013 instrucciones del examen duración 120 minutos material libro original de la asignatura procesamiento paralelo punto entonces entonces bueno esto es otra funcionalidad muy interesante que puede ayudar a los estudiantes cuando ellos cuando estén en presencial reciben quizá un documento en papel una lectura para el día siguiente de varios folios ellos hacen un scan con su teléfono con la cámara de su celular suben a su biblioteca de text tape y directamente lo van a poder escuchar y a partir de ahí pues hay diferentes modos incluso la posibilidad de una lectura web hay existe una serie de añadidos a los navegadores también para poder leer cualquier contenido externo si pues el estudiante en un momento dado lo necesita además de pues una serie de ajustes tanto del efecto resaltado como de la voz como de la parte de visibilidad del texto y de lo que serían pues en este caso las opciones del documento y esto es un poco lo que pues a grandes rasgos y espero que pues haya quedado meridianamente claro pues cómo funciona la solución el enfoque es que cualquier ciudadano que cualquier estudiante que cualquier miembro de la comunidad universitaria de hecho pueda acceder a contenido del campus y pueda escucharlo o pueda acceder a él de modo y permítanme la repetición de modo más accesible la verdad que como se está viendo la universidad pues se está echando el resto con no solamente de manera orgánica sino con soluciones que potencian muchísimo la accesibilidad como nuestros compañeros de Alay y nosotros y esto hace que llegue a mucho más yo muchas veces me gusta compararlo pues con lo que podría ser el diseño original de un mando a distancia para una televisión pues al principio eran mandos conectados por cable y a la televisión y estaban principalmente pensados para pues personas con movilidad reducida ninguno de nosotros sabría vivir en este momento sin un mando a distancia o por supuesto una rampa una rampa en un edificio en el que pues cuando unos padres van empujando el carro del niño o una persona que viene de viaje cuando nos dejen ir de viaje pues va con una maleta de ruedas pues ya no solamente es para la persona que ayuda y que lo necesita sí o sí en silla de ruedas sino pues para la persona mayor que tiene pues también va con un bastón o con cierta dificultad para subir escaleras y para para todos en muchas ocasiones que a lo mejor vas con el móvil y no quieres tropezarte en la escalera entonces ese enfoque de solución pensada para una persona con una necesidad especial al final bien diseñada llega potencialmente y beneficia potencialmente a toda la a toda la población y es un poco el espíritu que nosotros queremos plantear con todos nuestros servicios eso es todo muchísimas gracias sí Antonino muchas gracias quedó claro el tema aunque por ahí nos comentan que la experiencia únicamente en el uso del día a día nos va a hacer un poco más expertos en el manejo de estas herramientas está clarísimo quizás se nos olvidó también mencionar Antonino perdona que lo diga el hecho de que el estudiante puede descargar el contenido de estas páginas de los cursos no solo de los cursos sino de los documentos que existen dentro del curso en formato de audio y que él puede escucharlos de manera offline y como ya se mencionó el tema de la conveniencia pues responde también es muy particular donde el estudiante pues podrá reproducir este contenido desde su dispositivo móvil o desde algún otro reproductor y va aprendiendo mientras él se moviliza a sus actividades diarias aunque muy complicado ahora por la situación en la que nos encontramos pero la idea es esa ¿no? así es así es gracias gracias Eduardo por ese añadido si es interesante el estudiante puede pues simplemente y está aquí disponible la parte de descarga y va a descargar el audio completo claro y ahí nos damos cuenta que no solo es el documento del archivo sino que es el contenido que está en cada una de las páginas del curso entonces pues es una es una gran ventaja y un gran aliado para el estudiante en su proceso de formación ahora mismo no sé si existen preguntas por parte de nuestra audiencia si me gustaría que levantásemos la mano y vamos a proceder a darle la palabra si es que algún elemento pues no quedó claro mientras Antonino nos estaba exponiendo esta solución es la oportunidad para formular esas preguntas y pues que nos pueda resarcir inmediatamente las mismas he sido muy claro yo Luis Eduardo ¿sí? Dicen Antonino perdona que cuando no hay preguntas o todo quedó claro o no quedó claro nada bueno yo me he tirado por la parte más optimista iba a decir que en cualquier caso como bien sabe Luis Eduardo estamos a disposición para pues en un momento determinado quizá dentro de unas semanas pues hacer una nueva una nueva sesión en la que pues si surgen dudas durante ese tiempo pues que realmente las podamos las podamos responder sí que hay un tema interesante y que quería que quería hacer notar como complemento es que la nosotros tenemos la capacidad de perfeccionar la lectura para para vosotros de manera que para la universidad de manera que si en un momento determinado algún profesor se encontrara con una pues con un término que quizá pues sea un término más oscuro o no tan habitual y que no se lee correctamente y que prefiriera pues mejorar la lectura no tengan duda en hacérnoslo saber ¿vale? Podemos establecer un poco el procedimiento pero realmente sí que es interesante el que la experiencia del estudiante el 99,99% de los contenidos se van a leer perfectos pero quizá una sigla o quizá pues un acrónimo o como decía yo una palabra muy 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 específica que que se pronuncie pues a lo mejor de manera no tan correcta pues vamos a poder también añadirlo añadirle una una condición al diccionario de la universidad para que pues a partir de ahí se lea se lea bien ¿de acuerdo? Entonces bueno eh no te escuchamos Antonino no sé si algo pasó equipo me confirma si es que tienen retorno de Antonino yo no lo logro escuchar la verdad no sé si es que es no no se le escucha Luis muchas gracias sí ahora ahora quizá me escuchan ahora estaba ahora ya tenemos accesibilidad perfecto gracias este Antonino no sé si puedo hacer yo una pregunta por favor encantado comentaba conversaba con Luis este por interno le le saluda Jorge Cueva nosotros preparamos por ciclo académico metacurso con anticipación antes de que inicie como tal el periodo académico pero tenemos una un equipo técnico que maneja como tal y se denomina que es el equipo técnico de Diloja que nos ayudan con todo este tema que tiene más conocimiento informático y para mí por ejemplo ahora fue bastante interesante lo que nos enseñó pero con la rapidez que lo explicó dudo mucho que lo pueda aplicar de forma inmediata entonces no sé Antonino si nos podrías ayudar con un manual o guía para poder nosotros ponerlo en práctica sí por supuesto tenemos información por escrito con todas las funcionalidades que de algún modo lo elemental es la parte de escucha pero claro lo que he querido ha sido pues mostrar un poco todas las funcionalidades en el tiempo que había pero sí sí podemos hacer compartir con Luis un manual para que de algún modo quede más clara la perspectiva ¿qué es lo que Jorge que es lo que más te ha llamado la atención o más te ha sorprendido de algún modo por si fuera necesario repetir ahora en un par de minutos lo que pasa que a ver nosotros cuando preparamos ya un curso del equipo de la universidad que nos ayuda con este soporte técnico ya prepara el metáforo como tal para que tenga accesibilidad ¿verdad? pero esto lo aplicamos en la modalidad abierta y a distancia pero en la modalidad presencial en cambio nosotros sí vamos trabajando día a día según como hayamos programando cada actividad y por ejemplo hoy por hoy por la emergencia mundial que estamos pasando todo lo que era la docencia en aula en forma presencial también ha tenido que volcarse al mundo virtual entonces esos cursos no estuvieron preparados como tal con accesibilidad y tenemos estudiantes que necesitan otro tipo de tratamiento o otras herramientas tecnológicas para el aprendizaje y sería de gran ayuda esta información pero como lo digo sí sería bueno un manual por eso yo lo pedía sería bueno un manual para que nosotros podamos irlo implementando ya en el día a día perfecto perfecto la verdad es que Jorge yo sí que os invito o les invito a manejarlo el manejo de las diferentes funcionalidades al final es extremadamente sencillo pero sí hay un listado largo de funcionalidad entonces poder tener un manual de referencia totalmente de acuerdo creo que es una una un reclamo interesante entonces pues pues lo adaptaremos y lo y lo compartiremos con la universidad para que para que quede colgado de algún modo en la y que el manual Antonino tenga también recursos de accesibilidad por supuesto es una broma nos esforzamos gracias Jorge gracias por gracias Antonino bueno pues pues nada Antonino agradecerte por la participación y creo que es importante lo quería dejar para el final es importante hacer algunas aclaraciones y puntualizaciones dado a la inquietud de de Jorge no tengo alrededor de diez minutos voy a tratar de hacerlo en ese tiempo porque ya luego pues el equipo de de Diego con Brigitte va a exponer lo que es Alive voy a compartir mi pantalla en este momento no sé si Antonino por favor me ayudas dejas de compartir para poder tener acceso listo imagino imagino que están viendo mi pantalla ¿no? Sí Luis bueno yo creo que voy a pasar muy rápido algunas láminas aquí únicamente mostrar uno de los artículos del CES en este caso donde nos habla de que las universidades pues de educación superior deben garantizar sin ningún tipo de discriminación pues el acceso a sus estudios ¿no? y a su proceso de formación donde se indica pues que se debe promover dentro de las CES el acceso para personas con discapacidad bajo ciertas condiciones de calidad permanencia regulación contempladas dentro de la ley ¿sí? ¿cómo nació? quisiera contarles un poco ¿cómo nació este proceso de investigación y cómo llegamos a estas herramientas ¿no? dado estos preceptos de necesidades donde se nos obliga en cierta medida en el buen sentido a las CES a garantizar la usabilidad y la accesibilidad en nuestros sistemas pues se empezó con procesos de investigación donde primero empezamos a identificar esas barreras esas barreras que limitan pues justamente el acceso a la educación entonces se identificaron dos tipos de barreras las barreras del individuo como sujeto que va a estudiar o que se va a formar y las dificultades del medio ¿sí? cuando hablamos las del individuo como tal hablamos de las discapacidades pueden ser físicas visuales auditivas intelectuales y otras cognitivas inclusive y cuando hablamos del medio hablamos del entorno que nos rodea entonces ahí existen barreras tecnológicas como el software como el hardware el internet barreras geográficas el idioma mismo pero al ser nosotros una dirección de tecnologías nos enfocamos en esas barreras tecnológicas que podemos a través de soluciones de software simplificar para que ese acceso sea lo menos estricto posible o sea lo más accesible inclusive ambas situaciones podrían combinarse ¿no? una discapacidad de un individuo con tecnología o un lugar de estudio como es nuestra realidad a distancia donde no tenga acceso a internet por la geografía mismo de nuestro territorio luego nos empezamos a diagnosticar una vez se tuvo claro cuáles son esas barreras nos hicimos un autoestudio ¿en qué situación nos encontramos dentro de lo tecnológico o no? entonces como tal el EVA Canvas ahora mismo es usable se aplicó un instrumento para medir la usabilidad se validó que existe pues un cumplimiento del nivel de conformidad en cuanto a la accesibilidad de AA en el tema de recursos que se gestionan en la plataforma sabemos que tenemos una dirección de materiales tenemos una fábrica de contenidos sin embargo son como trabajos aislados o sea a la final dentro del curso no sabemos o no no es posible garantizar que todo lo que está ahí sea accesible hablamos de los contenidos hablamos de los anuncios los recursos como tal documentos de Word de PDF y otros de que se puedan colgar ahí entonces como podemos decir si lo que está allí es accesible no lo podemos garantizar y es ahí donde debemos irnos enfocando en la medida de lo posible y también sabemos que del lado del estudiante estas personas que presentan discapacidad requieren de software de terceros como JAWS como magnificadores de pantalla y otro tipo de tecnologías que permiten asistir al estudiante pero sin embargo esta implementación debe ser por cuenta de él porque no existen políticas claras dentro de nuestra institución que asistan al estudiante en este sentido y es ahí donde empezó realmente nuestro trabajo debemos tomar acciones debemos cubrir estas necesidades y nos fuimos por ello nos fuimos allá hacia ese objetivo entonces se planteó una propuesta un modelo que permite garantizar justamente la usabilidad y la accesibilidad de nuestro sistema del entorno virtual y aprendizaje puntualmente entonces este modelo se presenta en tres capas una capa que se enfoca en el diseño del sistema otra que se enfoca en el diseño de los materiales y otra capa de accesibilidad con el objetivo como lo decimos de asistir a las personas con discapacidad auditiva discapacidad virtual y indistintamente de la discapacidad que presenta también a las demás personas que se forman dentro de nuestra institución al hablar del diseño del sistema entonces hablamos de que contamos con Canvas y Canvas tiene una calificación AA conforme a la WK donde se evalúan algunos criterios de conformidad entonces se cumple en cierta medida en el tema de usabilidad se aplicó alguna evaluación de criterios de la plataforma entonces ahí se midió el tema de la comunicación en la plataforma qué tan sólida es qué tan o cuál nivel de satisfacción cuenta la misma si se aprende o no se aprende si se entiende si se operan ahí las funciones que si se pueden operar con facilidad las funciones que maneja el LMS si es atractivo y la gestión del contenido en sí entonces al aplicar este 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 instrumento se obtiene que cumple con un 66% que lo ubica en el nivel de satisfactorio del LMS por otro lado está el diseño de los materiales entonces hablamos de las orientaciones académicas aquí es importante que el docente sepa utilizar ese inspeccionador de accesibilidad a la hora de colocar sus anuncios en los recursos tratar de utilizar el tema de YouTube para el tema de los subtítulos en los recursos está pues Ally que también es un aliado importante a la hora de colocar contenido porque nos va a permitir primero que nada validar si es que ese recurso es accesible o no es accesible y si no es accesible qué elementos le faltan para llegar a ser accesible en la medida de lo posible y el curso como tal existe una herramienta que se llama Udoit Udoit nos gestiona o nos inspecciona todo el contenido del curso y a la final nos da una radiografía de qué elementos están fallando y pueden ser corregidos y esto responde a la pregunta de Jorge si nosotros como universidad manejamos el tema de los metacursos y es la fábrica de contenidos la encargada de ayudarnos en el proceso de producción de esos cursos entonces allí es importante mencionar los que sí que ya la fábrica de contenidos ha sido capacitada de hecho se le ha introducido sobre esas herramientas y las usan entonces ustedes como docentes debo suponer que les han pedido algunos elementos como descripción de tabla descripción de textos alternativos de las imágenes y otros elementos adicionales para poder ellos corregirlos a la hora de de liberar los contenidos entonces ellos ya las usan y están en los metacursos accesibles por lo tanto cuando un curso está accesible la herramienta en este caso ReadSpeaker puede leer ese contenido sin mayores inconvenientes ¿por qué? porque esos elementos fueron considerados a la hora de desarrollarlos y en la capa de accesibilidad pues está ReadSpeaker ReadSpeaker pues ya lo mencionó Antonio está clarísimo es una herramienta es un asistente que permite convertir el texto a voz y amplía el alcance de contenidos educativos con versiones audibles de más de 40 idiomas en ese sentido la capa de accesibilidad nos ayuda a que el estudiante como tal no tenga que depender de herramientas asistivas como el JAWS que es un lector de pantalla como los magnificadores de pantalla ¿por qué? porque estas ventajas como tal ya están inmersas dentro de esta solución entonces ese es nuestro modelo que ahora mismo hemos presentado a la universidad y que con estas herramientas pretendemos cubrir y en la medida de lo posible quizás no sea la palabra garantizar pero sí contar con elementos que nos permitan contar con un LMS más usable y más accesible me gustaría también compartir algunos resultados quizás algunos que estén aquí presentes conocen que pues el ciclo anterior en el periodo de abril agosto 2018 si mal no recuerdo se hizo ya un pilotaje pero con únicamente seis materias ahora están involucradas toda la titulación de derecho tanto presencial como distancia ¿sí? y lo hemos visto pertinente justamente porque porque ahora este por la situación que está dada debemos de dar mecanismos mucho más sencillos a la hora de proporcionar al estudiante pues contenidos ¿sí? pues ya les mencionaba se le aplicó la usabilidad pues 66.61% el instrumento pues lo realizaron más de 9000 estudiantes de la titulación de derecho en el tema de accesibilidad también se trabajó pues en un instrumento que donde pues tras aplicar estas herramientas de Alive, Dual, Speaker se preguntó a los estudiantes ¿qué les parecieron estas herramientas? ¿sí? aquí tengo una pregunta donde nos dice ¿las herramientas implementadas se constituyen un medidor efectivo para apoyar el aprendizaje? pues si vemos que sí están totalmente de acuerdo pero esto es muy subjetivo o sea al final es únicamente una impresión entonces en los resultados como tal no nos quisimos quedar en esta impresión subjetiva del estudiante sino que fuimos más allá también se contrastó el tema del rendimiento académico del primer bimese donde no se aplicó las herramientas y el segundo bimese donde sí se aplicó y en modalidad de distancia mire por ejemplo aquí tenemos en Red Speaker un comportamiento muy interesante en julio donde se llevan a cabo las evaluaciones presenciales de modalidad de distancia se ve un mayor uso de la herramienta aquí tenemos los días 21 y 22 donde se llevaron a cabo las evaluaciones presenciales entonces se ve que se usó la herramienta como tal qué tipo de documentos más se descargaron fueron los documentos en PDF y la versión de audio entonces los estudiantes como tal están utilizando en mayor medida pues este tipo de contenidos para su estudio y conveniencia entonces aquí lo que les indicaba el tema de los promedios aquí es importante porque se encuentran unos datos interesantes miren aquí para las personas sin ningún tipo de discapacidad se aprecia un incremento de 0.07 décimas en el segundo bimestre respecto del primero donde vuelvo repito pues este en el primero no se aplicó las herramientas y en el segundo sí se lo aplicó y para las estudiantes con discapacidad miren aquí es más interesante porque hay dos décimas de crecimiento respecto de un bimestre de otro lo que corrobora que realmente estas herramientas están presentando un impacto en su proceso de aprendizaje y adicional a ello nosotros lo que hicimos también fue ir midiendo este comportamiento o sea quizás hay más variables que analizar y esto nos lleva a plantear este pilotaje también ahora mismo en este periodo académico miramos hacia atrás en los periodos abril-agosto 18 y en el octubre 19-febrero 20 octubre 18-febrero 19 donde se ve que el comportamiento siempre ha sido a decaer esos promedios en el segundo bimestre ¿sí? entonces esto nos permite que debamos continuar con ese estudio para seguir corroborando estos resultados y es allí donde ustedes como docentes pues deben apoyarnos ¿no? para que este objetivo que se pretende conseguir que es este apoyar el proceso de aprendizaje que los estudiantes pues se vea mejorado se vea mejorado a través del constante apoyo de ustedes como docentes para con los estudiantes es decir miren estudiantes tienen esas herramientas úsenlo de esta manera si no conocen pues esta es la forma en que lo en que lo hagan e inclusive yo pensaba en por qué no proponer desde sus puestos de trabajo algún uso particular de estas herramientas en el desarrollo de las actividades de los mismos y lanzaba una idea por decirle me gustaría comentarlo si es que tienen que entregar un ensayo en Word los estudiantes por algún tema particular que a través de esta herramienta que Antonio nos enseñó donde se puede colgar el documento que lo puedan que lo puedan también hacer en formato de audio y proporcionarles a ustedes con esto hacemos que el estudiante se vaya empoderando de estas herramientas y la simplificación a futuro pues se vaya viendo reducida y ya lo hagan parte de sus actividades entonces yo creo que fui un poquito rápido pero si era necesario por el tiempo hacerles conocer de este de este piloto que se realizó y que ahora mismo estamos en la segunda fase y que pretendemos que ustedes nos apoyen allí en este sentido me cuentan si tienen alguna inquietud con gusto pues estamos para para resarcir las mismas estimado Luis buenos días te saluda Sara Cabrera Sarita buenos días hola hola Luchito buenos días simplemente para agregar yo creo que la actividad de forma general es inducir a nuestros estudiantes a través de nuestras aulas el uso de las herramientas que nos explicó el el expositor tal como tú lo has expresado pero yo creo que esa actividad de nosotros realizar también el seguimiento es el requerimiento que el doctor Jorge acabó de mencionar el uso el uso de un manual yo creo que nosotros todavía en este momento no estamos como tan claros en la posibilidad de entrar a nuestras aulas y decirle al alumno sabe que usted tiene estas herramientas tiene que hacer esto puede usarlo de esta manera creo que un apoyo para nosotros sería el manual que se estaba sugiriendo al inicio de la exposición para que nosotros también podamos aplicarlos y usar y tener mayor claridad en la exposición de las de las ventajas que tiene la herramienta yo creo que eso si sería una actividad inmediata para que nosotros podamos tener ese manual y nosotros también podamos aprender junto con nuestros alumnos el uso de este tipo de opciones que nos da ahora lo que nos expresaba Antonino eso era todo Luis muchas gracias si Sarita yo creo que es muy válida tu observación de hecho mira creo que se me escapó es importante indicar que ya los estudiantes nosotros enviamos como una campaña de expectativa a los mismos mira próximamente vas a contar con aliados en tus aulas y se les adjuntó también el manual de uso este manual les vamos a compartir lógicamente a ustedes no queríamos compartirles antes de porque van a lógicamente la impresión primera va a ser bueno yo ahora quedo con esto si no conozco antes de qué me están hablando entonces ahora sí como ya estamos un poco aterrizando pues el objetivo de lo que queremos conseguir si les vamos a proporcionar este manual donde de manera simplificada se resumen los pasos que se deben seguir para hacer uso de estas herramientas tanto de RedSpeaker de las diferentes funcionalidades como de Ally en sus diferentes formatos accesibles gracias Sarita por la pregunta les vamos a hacer llegar esa 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 información tal vez alguna otra pregunta bueno yo creo que si no hay preguntas entonces pues podemos continuar ya nos acompaña Al y está por aquí Brigitte Brigitte en este momento te hemos dado el rol de co-anfitrión para que puedas ayudarnos con la presentación Brigitte en este caso nos va a ayudar con la presentación de Ally Ally es una solución también LTI como lo mencionó Antonino que pues va a apoyarnos en nuestros cursos y yo creo que más ahora mismo en la modalidad presencial donde pues como lo dijo Jorge no hemos elaborado unos contenidos previos y no nos ha apoyado la fábrica de contenidos entonces podríamos tener inconvenientes a la hora de elaborar de elaborar los mismos y pues se podrían haber cometido errores en temas de accesibilidad en estos contenidos entonces yo doy paso a Brigitte para que nos comente esta solución adelante Brigitte muchísimas gracias bueno primero que todo buenos días para todos yo soy Brigitte Vaquero y el día de hoy les voy a mostrar cómo funciona la herramienta Ally esta es una herramienta de Blackboard voy a compartirles en pantalla me dicen por favor si ya la están viendo ya listo bueno perfecto entonces Ally es una herramienta básicamente para poder mejorar la accesibilidad de los contenidos que se suban a la plataforma básicamente lo que busca es proporcionarle al estudiante otras formas en las cuales él pueda acceder a la información tanto por si tiene alguna discapacidad o en caso de que pues solamente necesite acceder al contenido de otra forma pero pues no no tenga discapacidades o algo así normalmente la primera pregunta que nos hacen es si al activar la herramienta en la plataforma esto va a afectar el flujo de trabajo normal de como el docente o el instructor sube sus contenidos y la respuesta es que no Alay simplemente se habilita van a aparecer unas opciones adicionales que ya les voy a mostrar cómo las van a encontrar en la en la herramienta pero el flujo de trabajo va a seguir siendo el mismo y no van a tener que cambiar nada de como lo están haciendo actualmente ¿listo? ¿cómo funciona Alay? entonces Alay básicamente lo que hace es que cada vez que se sube un contenido a la plataforma o un archivo va y lo escanea y hace una como una verificación de accesibilidad contra una digamos que unos estándares que ya están definidos que son los WACGA 2.1 aquí hay un enlace donde o si ustedes buscan este estándar lo van a encontrar entonces básicamente lo que hace es como una lista de verificación contra esos estándares entonces mira si cumple todos hace como un checklist y revisa si cumple todos esos estándares y después nos va a generar una calificación que ya les voy a comentar como se muestra listo entonces en cada a cada elemento que nosotros subimos se le genera un puntaje el puntaje va entre 0 y 100 es un puntaje de calificación y está basado pues en en ese en esa en esa revisión que hace en el checklist y refleja pues que tan accesible es el documento o el archivo que está en ese momento ¿vale? ¿cómo como Alay enfrenta este tema de la accesibilidad? entonces digamos que lo enfrenta desde tres puntos de vista uno es el punto de vista del estudiante otro del profesor y otro el del administrador de la plataforma hoy vamos a ver hoy vamos a ver solamente el de el estudiante y el profesor entonces de cara al estudiante nos muestra unos formatos alternativos ¿qué son estos formatos alternativos? entonces son diferentes opciones que se le ofrecen al estudiante para que él pueda descargar el archivo que subió el profesor en otros formatos entonces primero proporciona un punto de partida más accesible inmediatamente entonces no hay ninguna acción requerida por parte del instructor el instructor simplemente sube su archivo en el formato que lo vaya a subir y el mismo sistema genera los formatos alternativos ¿listo? entonces desde el punto de partida digamos que ya es más accesible la plataforma sin necesidad de que el docente digamos que haga proporciona múltiples formas en que el contenido puede ser consumido por el estudiante la opción adicional se muestra al lado del nombre del contenido ahorita les muestro cómo lo va a ver el estudiante disponible tanto para estudiantes como para profesores y como les decía no va a interrumpir en ningún momento el flujo de trabajo existente ¿listo? el formato alternativo es generado cuando se solicita por primera vez esto quiere decir que normalmente o sea que se demora un poco la primera vez que se solicita y después queda almacenado en el caché y ya los estudiantes lo pueden descargar inmediatamente como se demora un poquito a veces los profesores lo que hacen es que suben el formato cuando se genera suben su archivo perdón cuando se genera el formato alternativo ellos mismos lo descargan para que ya cuando el estudiante lo vaya a descargar no haya ninguna demora pues porque ya está generado ¿listo? estos son algunos de los formatos alternativos que vamos a encontrar entonces primero está el OCR que es un formato de reconocimiento óptico de caracteres ¿sí? normalmente este se aplica a los PDFs cuando los PDFs son escaneados ¿listo? entonces como cuando un PDF es escaneado es como una fotografía esa fotografía pues no se puede en muchas ocasiones convertir a texto para poderlo hacer más accesible ¿sí? para que por ejemplo los usuarios que usan un lector de pantalla lo pueden leer pues cuando nosotros escaneamos queda con una imagen como una imagen entonces no puede leer nada entonces lo que pasa ahí en este caso el sistema lo convierte a un OCR que es reconocimiento óptico de caracteres y extrae de esa fotografía el texto ¿listo? entonces cuando hace esto ya permite que los estudiantes puedan seleccionar el texto que puedan copiar y pegar y que puedan hacer búsquedas ¿sí? además pues permite que lo pueda leer un lector de pantalla la calidad de ese documento OCR depende de la calidad del escaneo entonces también si hacemos si vamos a subir un documento muy bien escaneado pues se reconocen bien los caracteres pero si tiene mala calidad pues a veces puede ocurrir por ejemplo que se confundan unas letras con las otras las Fs con las P's o algo así las Fs con las P's perdón pero normalmente si el documento está bien escaneado funciona bien y esta Habifine Writer es la herramienta que se usa entonces este formato está disponible o aparece para los archivos PDF cuando los subimos escaneados entonces está disponible para ese tipo de archivos PDF etiquetado entonces el PDF etiquetado es un tipo de formato que básicamente lo que hace es agregarle etiquetas y agregarle semántica al PDF ¿sí? entonces es accesible cuál es la semántica de un archivo por ejemplo que nos indique cuál es el encabezado cuál es el título dónde inicia el párrafo dónde termina el párrafo todo eso es importante al momento de un lector de pantalla muchas veces si el documento no tiene esta información pues simplemente se lee y digamos que de largo y no se entiende cuál es el título o si hay un listado dónde piensa el listado dónde termina entonces eso es un PDF etiquetado le da como toda esa como toda esa semántica ¿listo? y se usa este PDF etiquetado normalmente lo usan los usuarios en dispositivos móviles pues ya que es pues una forma nativa que tienen los dispositivos pues para procesan de forma nativa pues procesan ese tipo de documentos y está disponible para documentos Word y para presentaciones en PowerPoint entonces cuando ustedes suben a la plataforma un documento en Word o en PowerPoint se genera este PDF etiquetado ¿listo? para que los usuarios pues digamos es más difícil acceder desde un móvil un Word o un PowerPoint si no tienen de pronto algún programa específico pero PDF lo leen de forma nativa entonces por eso es muy usado ¿listo? el HTML entonces la versión HTML es una versión responsiva que quiere decir responsiva que se acomoda al tamaño de la pantalla entonces se puede ver bien desde un celular desde una tablet o desde digamos un dispositivo más grande entonces es muy amigable también para dispositivos móviles elimina la necesidad de hacer zoom en el dispositivo móvil porque se ajusta es ideal para uso sin conexión entonces lo pueden descargar guardar y abrirlo y verlo sin conexión y funciona normalmente funciona mejor con los tipos de tecnología existente porque pues es un formato muy usado está disponible y se genera cuando nosotros subimos a la plataforma contenidos en PDF ese PDF que no sea escaneado sino un PDF normal etiquetado generado un Word y un PowerPoint los ePath este tipo de formato es para lectores de libros electrónicos ¿sí? entonces es por ejemplo el formato que se usa en dispositivos como Kindle en todos esos dispositivos que es básicamente para leer libros ¿sí? y nos permite personalizar el tamaño texto textocolores entonces se genera también para los PDF para los Word para las presentaciones en PowerPoint y para archivos en HTML si subimos archivos en ese formato el archivo de audio ¿listo? entonces este lo que hace es leer el documento entonces es una una versión que pasa el texto a voz es fácil de escuchar en un dispositivo móvil o durante un viaje este es uno de los tipos de archivos más descargados con los PDFs que les hablaba antes ¿por qué? porque a veces hay muchas personas que prefieren escucharlo mientras hacen otra cosa por ejemplo prefieren escuchar la lectura del archivo mientras van manejando mientras están en un viaje mientras se ponen los audífonos y prefieren escucharlo mientras van en el servicio público entonces es uno de los más usados inyecta información semántica a la lectura que quiere decir que ese audio cuando se va leyendo nos va diciendo como les estaba diciendo ahorita título subtítulo inicio de lista fin de lista imagen entonces nos va nos va agregando a la lectura esa información semántica para que nosotros para que la persona que lo está escuchando pues pueda entender muchísimo mejor cambia automáticamente la voz a la pronunciación según el idioma original entonces mientras el el archivo que subimos tenga el idioma en Word creo que hay unas opciones para que uno le pueda por ejemplo configurar el idioma entonces él lo reconoce y cambia la pronunciación pues de acuerdo al idioma actualmente hay una limitación de 100 mil caracteres solamente le da hasta 100 mil caracteres que es más o menos 2.5 horas de lectura listo y va a estar disponible también para PDFs para documentos en Word presentaciones en PowerPoint y archivos HTML el braille electrónico este es un tipo de formato este sí ya es más específico para personas que necesiten ese formato para pasarlo por algún lector de braille la herramienta o digamos que se genera el formato es braille read ready file se usa con pantalla electrónica de braille por el momento está solamente en inglés este braille y pues también se genera cuando los usuarios cuando se sube un documento en PDF en Word una presentación en PowerPoint o un HTML listo la versión traducida la versión traducida es una opción nueva normalmente por defecto no viene habilitada si ustedes la necesitan habilitar nos dicen nosotros la habilitamos ¿por qué no viene habilitada? porque lo que ocurre es que por el momento la versión traducida va a estar para todos los archivos o sea no hay forma de definir que solo se habilite para un curso en específico es algo que ya está en el roadmap que viene próximamente pero todavía no se ha liberado la opción entonces si por ejemplo ustedes tienen un curso de inglés pues yo no voy a querer que me traduzca los documentos que subo ahí porque la idea es que los lean en inglés y no que se los traduzca por ejemplo a español entonces por eso no viene pero digamos que está la opción entonces es una versión traducida del original a más o menos 50 idiomas diferentes apoya a los estudiantes de segundo idioma si así tenemos una persona de otro país que está de pronto estudiando en idioma español y le ofrece un idioma perdón un apoyo aquí es donde me dice que se puede habilitar solamente a nivel institucional y próximamente pues se volverá configurable está en el roadmap o en la hoja de ruta ¿listo? está disponible para PDFs también para Word para PowerPoint y para HTML este es un aquí podemos ver un poco cómo lo vamos a encontrar ¿listo? entonces en el contenido de los cursos en la parte de enfrente digamos que tienen los estudiantes una opción donde van a encontrar un menú donde está el preview el download y va a aparecer la opción que dice Alternative Formats ¿listo? es simplemente una opción ahí adicional si se dan cuenta no digamos que no cambia para nada el flujo normal del trabajo esta es la forma como los estudiantes van a poder acceder a estos formatos alternativos entonces una vez se habilite la herramienta en el curso va a empezar a aparecer ellos le dan click y al darle click a la opción Formatos Alternativos ah bueno aquí en los archivos del curso también van a aparecer aquí en los tres en los tres puntos también está la opción cuando le da click se va a desplegar esta ventana emergente donde están todos los formatos entonces están todos los que les acabo de leer está el PDF etiquetado HTML el IPAV el braille electrónico el audio y la versión traducida el usuario el usuario le da download y empieza la descarga del documento y pues ya ellos lo van a tener y lo van a poder descargar lo van a poder usar ahora vamos a ver cómo el segundo enfoque yo les hablaba al inicio de que ALAI tiene tres enfoques estudiante uno para estudiantes para profesores y para administrador el enfoque hacia el profesor es una retroalimentación la idea de ALAI es que además de ofrecerle al estudiante estos formatos alternativos también le da una retroalimentación al profesor para que a medida que digamos que va conociendo estas retroalimentaciones vaya también aprendiendo cómo debe generar los contenidos para que en adelante el docente ya genere contenido accesible y digamos que no tenga que hacerle ningún ningún cambio entonces básicamente lo que hace la herramienta es que analiza el archivo y le ofrece una retroalimentación al profesor donde le dice mire no es tan accesible por esto por lo otro debería cambiarle esto debería cambiarle lo otro y le da unas instrucciones al profesor para que pues él digamos pueda mejorar el archivo entonces ya lo vamos a ver cómo nos ofrece esa retroalimentación entonces nos va a aparecer una ventanita como esta donde está la calificación si se dan cuenta ustedes aquí me dice 22% de calificación de accesibilidad al lado hay una opción que dice all issues está en inglés pero pues a ustedes les va a aparecer en español no hay problema ahí cuando yo le doy click ahí me va a mostrar como todas esos issues que tiene entonces me va a proporcionar una retroalimentación sobre la accesibilidad y me va a proporcionar una orientación sobre cómo solucionar ese problema de accesibilidad entonces cuando me muestra esos issues o esos problemas de accesibilidad que tiene además me va a decir lo puede solucionar de esta y esta forma ya lo vamos a ver y tiene como objetivo generar cambios en el comportamiento a largo plazo lo que yo les decía ahorita entonces la idea es que en adelante ya el profesor cuando va a generar su documento de una vez ya tiene en mente cómo lo tiene que generar para que sea accesible para sus estudiantes y ya empieza a generarlo de esta forma estos son los tipos de calificaciones que nos va a ofrecer entonces hay una calificación baja media alta y perfecto la calificación baja quiere decir que necesita ayuda que hay unos graves problemas de accesibilidad media pues digamos que es un poco accesible pero igual necesita mejores mejoras perdón y alta y perfecta pues ya quiere decir que está muy bien pero de todas maneras puede tener algo para mejorar el perfecto de todas formas el del 100% de todas formas es bueno revisarlo porque puede igual necesitar algunas mejoras por ejemplo uno de los tips para subir elementos accesibles o una de las recomendaciones es que todas las imágenes tengan una descripción para que al momento de que se lee el archivo por ejemplo que se genere el archivo de audio pues pues se pueda leer una información y ofrecerle al estudiante una información que diga realmente esa imagen que representa dentro del archivo entonces puede que todas las descripciones existan pero que tan pero que que tan ciertas o que o que tan completas son para que el estudiante al escucharlo entienda esa imagen que representa porque si nosotros subimos una imagen donde dice imagen 1 pues el lector lee imagen 1 es tiene la imagen una descripción me pone el check me dice que está perfecto pero realmente esa esa descripción es la que se necesita para que el estudiante entienda entonces por eso dice por eso dice que aunque está perfecto de todas las maneras es bueno revisar para que veamos ese tipo de cosas bueno este indicador no es accesible para los estudiantes este es solamente accesible para el profesor es información para el profesor como lo van a ver entonces miren acá en los files le va a aparecer siempre el indicador de accesibilidad cuando nosotros le damos clic ahí está siempre si se dan cuenta lo van a encontrar acá también aparece antes esto lo ve solamente el profesor y cuando digamos que el profesor entra le va a mostrar una retroalimentación ¿sí? y pues digamos que reconociendo que los instructores tienen tiempo limitado pues de una vez les dice como pueden modificar no hay necesidad de que busquen en otro lado sino de una vez ahí les indica cómo resolver ese programa ese problema específicamente bueno aquí otra vez me dice que no cambia el flujo de trabajo existente ¿listo? entonces al hacer clic en el indicador se abre la ventanita de retroalimentación que les mostré al inicio bueno pues te da los errores te ofrece la retroalimentación proporciona la orientación detallada y pues depende del tipo de contenido bueno hay una vista previa entonces cuando tú le das clic se genera una vista previa y esa vista previa pues ahí está disponible para las imágenes para los PDFs para los Word para los PowerPoint y destaca los elementos que tienen problemas entonces por ejemplo si el problema está en el título pues te dice aquí hay un problema o si está en la descripción te dice que hay un problema bueno ahí te va a mostrar aquí está entonces aquí ya se ve mejor entonces cuando le dan clic al indicador se abre esta ventana ¿sí? acá está la vista previa y aquí está la medición les voy a contar los elementos entonces si se dan cuenta aquí hay un problema donde dice summary of van goff live ahí hay un problema por eso está resaltado en rojo entonces en la vista previa te resalta y ahí cuál sería el problema yo por ejemplo que ya más o menos conozco veo directamente que el problema es que no hay contraste entonces ese es uno ese es uno de esos de esos digamos que como tips que encontramos en la lista de verificación que yo les contaba al inicio que lo que hace es que escanea el documento y lo compara con una lista de verificación en esa lista de verificación está el tema del contraste tiene que haber tiene que tener suficiente contraste para que una persona que tenga problemas de visión lo pueda leer bien entonces ese es un primer problema ese color de letra no tiene suficiente contraste con el fondo ¿listo? acá entonces me dice this document contained text with insufficient contrasted aquí está obviamente eso les va a aparecer a ustedes en español acá me dice qué significa esto entonces cuando yo lo doy click ahí me va a explicar por qué es importante el contraste y donde dice how to fix the contrast que es el botoncito que aparece debajo si yo le doy click me va a mostrar paso a paso una guía de cómo puedo mejorar ese contraste ¿listo? bueno bueno aquí está el preview en general que más me muestra acá el indicador que ya lo habíamos visto con el porcentaje de la calificación según ese checklist una opción que dice all issues que me va a mostrar aquí me está mostrando solo uno en este momento pero si yo le doy ahí me va a mostrar todo lo que tengo que modificar acá me muestra después el programa donde dice most impactful change o sea lo que tiene como lo que más tienen que cambiar el botón de qué significa el botón de el paso a paso la guía paso a paso y en la parte de abajo hay una opción para importar la versión mejorada entonces una vez nosotros mejoramos el archivo le hacemos esos cambios entonces digamos me dijo que había un problema de contraste entonces yo le cambié el color me dijo que había un problema con esta tabla porque las tablas no tienen encabezados le agrego los encabezados a la tabla me dijo que hay unas imágenes que no tienen descripción le agrego descripción a las imágenes entonces después de que yo le hago esas modificaciones la idea es que yo suba por acá ¿sí? el este usando esta opción suba el archivo con las mejoras lo debo subir por acá porque si lo subo digamos que si me salgo de la retroalimentación y lo subo directamente en la plataforma se demora más en hacer el cambio digamos que en hacer el nuevo escaneo si yo lo subo por aquí directamente de una vez viene y me dice analiza nuevamente y sube este medidor de una vez y me dice ahora tanto por ciento y ahí puedo ir viendo qué tan accesible va siendo mi mi documento recordemos que la calidad de los formatos alternativos que descargan los estudiantes depende de qué tan accesible sea el archivo que yo subo entonces si yo subo un archivo que no tiene descripciones en las imágenes las tablas no tienen encabezados por ejemplo el documento no tiene etiquetas de título y este tema cuando se va a generar el archivo de audio se genera pero puede que el estudiante no entienda mucho pues porque no está bien digamos que el documento inicialmente no tiene todas esas características esto es lo que se busca con esta retroalimentación que aprendamos esas características y empecemos a generar los documentos ya teniendo todos esos temas en cuenta ¿listo? bueno aquí me muestra esta es otra previsualización ya con una imagen está lo mismo en eso entonces aquí ya podemos ver ah bueno esta es una opción para poderle agregar acá el texto alternativo de una vez aquí está nuevamente encontramos todo lo que lo que vimos ahorita ah bueno esta es otra imagen esta es un ejemplo de una imagen que no tiene descripción aquí está el error esta imagen no tiene descripción hasta ahí ya se le enfoque como les decía de estudiantes y profesores el siguiente ya se le enfoque para administradores que es un informe ya más a nivel institucional ese lo vamos a ver después porque ya lo vamos a ver únicamente con los administradores pero rápidamente es un informe ya sobre el nivel de accesibilidad de todo de todo el sitio bueno hay una hay una opción adicional que no no está aquí en la en la presentación que es un informe del curso que ustedes van a encontrar dentro de dentro de los informes del curso que les ofrece una información sobre qué tan accesibles son los documentos en general en su curso entonces este informe les va a mostrar pues digamos que les va a mostrar como centralizada la información de los archivos de su curso igual dentro del curso ustedes pues si se dan cuenta ahí lo van a encontrar pero pues también lo van lo van a encontrar en ese en ese informe vale no sé creo que ya es tiempo para preguntas no sé si tengan preguntas al respecto Digit muchísimas gracias por tu intervención muy claro el tema y las ventajas que nos ofrece la herramienta en cada una de nuestras aulas en el en el en el aprendizaje no sé si de parte de nuestro equipo algún docente posee alguna inquietud en particular por favor planteémosle a Brigitte para que nos pueda ayudar con su respuesta buenos días me escucho sí te escucho Brigitte buenos días una consulta dentro de las opciones que usted nos hablaba se comentaba que podemos subir en PDF y medir pues la compatibilidad al tener un libro que sea en PDF y que tenga licencia abierta es decir un Open Access es podemos medir ese nivel de compatibilidad por un tema y por otro tema en nuestras bases de datos científicas nos permiten algunas plataformas descargar capítulos también podríamos evaluar la qué cuán accesible es este documento sí claro la idea es cuando tú subes el documento al contenido del curso la plataforma lo que hace es hacer el escaneo entonces tú puedes descargar el capítulo no sé en qué formato se te descarga en PDF en Word pero tú subes el contenido del curso normal como has venido subiendo el contenido y lo que hace el sistema lo que hace Alay es que reconoce que se subió un documento lo escanea y te va a mostrar esa calificación de accesibilidad y pues le va a generar los formatos alternativos para el estudiante pero sí pues tan pronto tú lo subas el archivo al curso pues este se va a escanear y te va a generar toda la información Muchas gracias Una consulta adicional Dentro de nuestra biblioteca universitaria tenemos una impresora braille y obviamente tenemos también la licencia que nos permite compatible los archivos pues para poder imprimir esta al descargar la opción que también nos nos mostrabas muy gentilmente no habría ninguna ningún momento de no tendríamos que adquirir ninguna licencia adicional para hacer esta compatibilidad ¿verdad? No pues simplemente se descargaría el archivo y ya lo podrían imprimir en esa impresora Muchas gracias Brigitte yo tengo una pregunta y quizás alineado a lo que Yoconda acaba de consultar y creo que nos quedó pendiente la vez anterior es sobre el tema justamente del derecho de autor sobre el tipo de licencia en obras derivadas si yo pues tengo el libro o tengo un documento que no es de mi autoría sino que es de un tercero al yo ya sea imprimirlo en braille o bajarlo en audio la responsabilidad directa sobre quién podría recaer en caso de presentarse estas situaciones no sé si es que tú tengas la respuesta en ese sentido o como se se protege de este tipo de situaciones Bueno ahí tendría que yo revisarlo más a fondo pero pues básicamente digamos que mientras nosotros subamos el documento a la herramienta pues ahí generaría digamos que es el formato alternativo se genera si hay algún algún tipo de restricción por pues por un tema ya de licenciamiento pues ya habría como que revisarlo antes de pronto desde no sé si desde la misma herramienta no sé no conozco muy bien Canvas si haya la opción de desde la misma herramienta ponerle como esas opciones del licenciamiento pero al hay básicamente el licenciamiento pues no lo no lo revisa simplemente digamos que genera el documento pero déjame yo igual voy a investigar más a fondo sobre sobre el tema y te informo bien después si de pronto hay alguna alguna forma en que se pueda pues tener en cuenta ese tema tan importante listo listo parece que tiene una pregunta Patricia hola gracias buenos días con todos buenos días justamente justamente era ese tema porque bueno tú lo decías este respecto a a las obras a los derechos de 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 estos cambios que se hacen o de estas adecuaciones de las obras entonces sí me gustaría también que es estar súper claros porque me imagino que la herramienta se protege ella pero no a terceros y en este caso los docentes somos los terceros porque por aunque esté aunque sea una obra que esté en las bases que la universidad adquiere no necesariamente nos autoriza hacer esas transformaciones o esas modificaciones entonces eso sí nos gustaría por lo menos a mí me gustaría que ustedes estén claros como universidad que podemos hacer nosotros como estudiantes porque ustedes recuerden que la última carta que estamos firmando que la generó desde Procuraduría Universitaria dice que toda la responsabilidad en materia de derechos de propiedad intelectual es de los docentes y que incluso nosotros aceptamos el derecho de repetición para la universidad de tal manera que sí me gustaría que nos aclaren todo ese tema y que estemos muy muy claros una cosa es las protecciones de la herramienta como tal y otra es cómo nosotros podemos utilizar sí hay Patricia también habría que revisar ahora lo interno y contrastar con lo que ya Brigitte nos exponga como respuesta a la inquietud que planteamos quizás habría que definir políticas a lo interno en cuanto al uso de las herramientas o inclusive podríamos no sé que sólo los documentos de autoría UTPL sean los que se cargan dentro de la plataforma podría ser esa una definición de procuraduría porque a la final estaría implícita pues esa esa no sé si decirlo sesión de derechos o responsabilidades para con los docentes de nuestra institución pero vuelvo y repito habría que contrastarlo con lo que ya Brigitte nos vaya a comentar en ese sentido Hay un tema nada más Patti gracias por la pregunta y Luchito como acotando recordemos que este compartir en nuestro entorno virtual de aprendizaje es netamente con fines académicos algunos docentes están compartiendo los recursos sobre todo en este ciclo recordemos dada la particularidad que estamos viviendo pero siempre se señala a los estudiantes que es con fines académicos y que está prohibida toda reproducción impresión por temas de derecho de autor este tema ya lo hemos venido manejando Patti muy válida tu pregunta lo comentaremos nuevamente con procuraduría para validar pero ellos nos han dado esas directrices ahí de pronto Luchito algún tema a consultarles de manera específica y nada más para que quede la tranquilidad en cada uno de los docentes al momento de compartir la documentación pero esas son las directrices que al menos a mí me las han compartido dada la porque habíamos hecho algunas consultas de libros de docentes que han elaborado por parte de UTPL PDFs que se han podido descargar de las bases de datos libros también que están en open access pero ese ha sido el criterio de procuraduría recordándole siempre al estudiante sobre todo en nuestro entorno virtual de aprendizaje que los contenidos compartidos son con fines netamente académicos y que está prohibida la reproducción por cualquier tipo de medio sí yo creo que Yoconda es muy pertinente lo que acabas de mencionar porque ya prácticamente se está dando una respuesta a la inquietud presentada por Patricia inclusive imagino que eso debe estar cuando el estudiante acepta las políticas de la universidad a la hora de matricularse imagino que debería estar en vida ahí entonces por ese sentido por ese lado perdón yo creo que estaríamos un poco protegidos por decirlo de cierta manera Hola sí estamos muy claros y los alumnos lo saben pero ustedes han visto que en internet está todo lo que nosotros hacemos desde nuestras guías nuestros trabajos hay videos de gente que les dice cómo resolver las cosas entonces nunca se ha hecho una protección real una cosa son nuestros derechos los derechos de los docentes y otra cosa es el derecho de terceros que son los autores del material que nosotros compartimos para los estudiantes entonces yo me cuido mucho por ejemplo de subir pdf casi nunca subo pdf yo lo que hago es generar los enlaces por temas de propiedad pero de aquí a que a que un libro que está en formato impreso o digital lo cambiemos a un audio sí hay otras consideraciones que se tienen que establecer obviamente hay tratados como el tratado de Marrakech por ejemplo ese permite hacer ciertas adecuaciones sobre todo para personas con discapacidad visual pero pero insisto que sí deberíamos estar muy muy claros en sobre todo en la protección a docentes por la misma carta que nosotros firmamos cada ciclo cuando autorizamos la reproducción del material pati tranquila elevaremos su consulta procuraduría para ver este tema perdón buenos días le saluda Liliana Correa quisiera por favor sumarme un poco al criterio que justamente en este momento están abordando una de las situaciones que los docentes se nos hizo notar y de hecho siempre se nos ha manifestado es que cualquier recurso que se tome REA este recurso debe tener la autorización previa del autor sí entonces pienso que también otra de las que tenemos que tener en cuenta es que justamente el recurso que se vaya a tomar digámoslo así tiene que tener pues esta autorización de hecho yo me acuerdo que hace dos ciclos se creó una instancia que justamente se encargaba de que los recursos que los docentes habían subido confirmar si efectivamente había el permiso o no entonces sí pienso también que en parte depende digamos del docente en cuanto al material que vaya a subir pues al alumno que aparte de que sea pertinente pues también tenga la autorización por parte del autor del mismo de validarlo gracias y un poquito también tener presente que la universidad suscribe a más de 40 recursos digitales que están dentro de la biblioteca virtual y que al tener la licencia pues obviamente es con fines netamente académicos el poder compartir esta información con nuestros estudiantes pero tranquilos nosotros haremos la consulta y les comentaremos las directrices que nos dé procuraduría en temas de referencia para estar tranquilos claro sí creo que este tema ya está clarísimo más bien enfoquémoslo en el en el uso que le podemos dar ahora mismo a la herramienta a la hora de validar nuestros recursos como producción ya nuestra propiamente alguna inquietud en ese sentido para ustedes a la hora de cargar el contenido no sé o está claro todo o cambio la pregunta más bien cómo ven que estas herramientas podrían a ustedes apoyarles en el día a día de sus actividades y fortalecer así mismo pues a los estudiantes en cada una de sus aulas y yo quito no sé si es que allí tú me apoyas Liliana nos decía que aún no se ha socializado o no se ha compartido el oficio de asignación de personas de atención prioritaria Luchito lo tendría que consultar la verdad ahí me toma una lección dame unos minutitos para poder consultar porque ese tema en realidad no lo estoy llevando yo pensé que lo sabía yo quito perdón entonces quisiera recapitular un poco si no hay inquietudes solicitamos su apoyo como docentes en cada una de sus aulas ya una vez expuestas estas herramientas y de cómo podrían apoyarnos tanto del lado del docente como del lado del estudiante entonces si quisiéramos que ustedes promuevan el uso de estas herramientas en cada una de sus aulas en cada uno de sus paralelos y que a la final como mencionaba se pueda ver resultados académicamente hablando en su rendimiento y poder determinar comparativas con ciclos que ya pasaron el aporte de este tipo de tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes ya pudimos ver unas pinceladas pequeñas en piloto con seis asignaturas pero es importante contrastar estos resultados ya con una mayor cantidad de población hablamos de todo de toda la titulación de derecho ahora mismo está contando ya en sus aulas con esas herramientas y algunas otras asignaturas de otras titulaciones donde se detectan que existen estudiantes de atención prioritaria entonces más allá de que estén allí en las aulas lo importante es pues que se las use y que sirvan para lo que fueron concebidas su propósito es apoyar el proceso de aprendizaje de los estudiantes como lo mencionábamos entonces en ese sentido no sé si es que exista alguna pregunta por parte de ustedes como docentes del trabajo que se tiene que hacer en este pilotaje 2 por ponerle un nombre nos los hacen saber para poder compartir estas impresiones si Jorge adelante hola buenos días con todos gracias Luis en realidad es una es una herramienta muy buena que va a contribuir con con los estudiantes y también con nosotros como docentes como habíamos en reuniones pasadas ya se implementó un poco este asunto de crear estos espacios con la finalidad de que estudiantes que tienen discapacidades o capacidades especiales puedan acceder de manera más oportuna y de una forma más veraz a la información que nosotros podemos poner de todas de todas maneras yo lo que quería es reforzar un poco lo que ya han citado mis compañeras tanto Liliana como Patricia que en realidad se debe tomar muy en cuenta se debe tomar muy en cuenta y esto lo digo desde la perspectiva como responsable de sección puesto que en derecho tenemos muchos materiales que por su contextura y por su por la por asuntos de autorías y todo este tema de derechos de autor si se encuentran bajo ciertas restricciones entonces al abrirlo en estos en estos formatos si causaría de pronto problemas en los cuales la universidad se vería inmersa entonces si fuese bueno que desde el vicerrectorado bueno es mi criterio que desde el vicerrectorado al más alto nivel se haga una consulta muy muy puntual a procuraduría sobre este tema puesto que las las doctoras que antes me antecedieron en la palabra tienen la justa razón y como lo digo dado mi mi cargo y todo lo que esto desempeña he tenido que ver este asunto como nosotros sabemos nosotros tenemos también ciertas restricciones para la compra de libros para el asunto de de las de los enlaces que se debe dar para este para este tema entonces por eso se ha se ha optado por en algunos casos hacer textos guías por por lo que ellas mismas mencionaban todos los semestres firmamos un acta de confidencialidad también y de autoría sobre ciertos materiales que nosotros tenemos expuestos hacia los estudiantes y como lo mencionó Patricia también casi todo está subido en el internet o sea solo es cuestión de hurgar un poco y encontramos cualquier cantidad de cuestiones que nosotros hemos liberado con auspicio de la universidad eso nada más aplaudo desde desde esta dependencia para que esto se fortalezca y sea una contribución hacia hacia nuestros alumnos y claro como como lo también nos estipulan los organismos de control universitario a nivel nacional está establecido que todas las personas deben tener el acceso de acuerdo a sus facilidades deficiencias y todo este aparataje que se debe habilitar por parte de la institución por mi parte era lo que tenía que decirles y muchas gracias sí muchas gracias también por la por la intervención no sé si es que existe alguna otra inquietud una una cosita yo si yo desde la semana anterior realmente ya me di cuenta que mi curso tenían estos criterios de accesibilidad porque me salía incluso qué tan accesible era los anuncios me di cuenta en mis anuncios realmente entonces y pero eso está así para este ciclo nosotros podemos ir mejorando o esto sirve para saber qué tenemos que mejorar para el siguiente o alguien nos va a ayudar a hacer cambios ya ahora mismo no sé esa partita no entendí perdón sí Patricia mira lo más importante es que siempre somos individuos buscando mejorar continuamente y pues en el curso como tal no es una excepción el objetivo era ese justamente mostrar las herramientas y ver lo que podemos alcanzar y conseguir a corto mediano y largo plazo entonces a corto plazo ahora mismo pues sí se podrían tomar estas herramientas para ir mejorando el curso que ya tenemos a pesar a pesar de que ya sí es un trabajo previo en cada uno de los metacursos sin embargo dadas las circunstancias en modalidad presencial pues este trabajo no se ha manejado entonces sí lo podemos hacer y pues a mediano y largo plazo ya lo mencionábamos ¿no? que trabajamos en conjunto con la fábrica de contenidos con el docente de la materia inclusive con el área de recursos y materiales donde se evalúan justamente todos esos criterios y elementos de accesibilidad a la hora de elaborar los contenidos de cada uno de los cursos entonces sí sí la respuesta es utilicémoslos siempre y cuando pues nos puedan aportar y sumar y corregir esos esos incidentes que ahora mismo podrían estar en cada uno de los cursos eso yo no sé si es que tienes alguna puntualización final sino pues agradecer la participación pues a Brigitte a Antonino a todos ustedes por 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 estar atentos al trabajo que continuamente se viene haciendo desde cada una de las direcciones a nivel de vicerectorados nada por mi parte este Luchito agradecerte a ti a los expositores y a todos los docentes en realidad como tú ya lo has comentado esto son iniciativas que desde los vicerectorados en miras de convertir a la universidad en una universidad accesible va evaluando son herramientas ya aprobadas a nivel mundial y que queríamos compartirlas con los equipos de docentes que están en este en esta convocatoria perfecto entonces sin más agradecemos nuevamente la participación de todos que tengan un excelente día y regreso de la tarde hasta otra oportunidad hasta luego